El edificio que hoy ocupa la Escuela San Martín de la Gilda fue inaugurado en 1974 y desde entonces el único sistema para calefaccionar el mismo es a través de salamandras o una especie de estufa a hogar. Claro está que sin leña no hay calefacción y es por ello que aunque esta imagen de Andrea, mamá de una de las alumnas y a la vez también agente Pайcor, con una motosierra cortando leña pueda parecer poco usual lo cierto es que son los propios padres y en este caso particular las propias madres las que deben realizar esta tarea para que la escuela tenga calefacción y para que sus hijos no pasen tanto frío. Somos tierra de nadie, en un decir, nadie se preocupa por nada, todo es a base de sacrificio y bueno, contamos con padres y no contamos con padres. Hay padres que no colaboran. Exactamente. Y no lo hacen porque tal vez no pueden, porque no pueden desde el punto de vista económico, porque tal vez no pueden porque no tienen tiempo o porque tal vez no les interesa colaborar. No, no, hay algunos que sí, ellos son buenos colaboradores, pero con el tema del trabajo y los horarios no se puede. Entonces bueno, tenemos que hacer nosotros el trabajo, cubrir del trabajo de todos prácticamente. ¿Quién corta la leña que después terminan utilizando para calefaccionar la escuela? Bueno, la corto yo, con la ayuda de Adriana, que es la que me ayuda, ayer casualmente corté leña para calefaccionar para que hoy los chicos estuvieran calentitos. Pero tengo entendido que el otro problema que tienen es que en algunos casos no tienen dónde cortar porque no pueden utilizar los árboles que están aquí en la comuna. Sí, es así. Lo que pasa es que por ahí está el monte, el frente, pero no podemos cortar por el tema de que los otros días vino a forestación y bueno, se llevan la leña a Río Cuarto para venderla. Entonces es como que no nos animamos a cortar. Entonces cortamos donde vemos plantas que estén caídas para poder calefaccionar la escuela. ¿Cómo se manejan con el tema del agua? Teniendo en cuenta que en algunos bidones tienen agua para todo lo que es higiene de manos y demás y otros para beber. Bueno, los padres, la mayoría, traen de la casa los que más pueden, que eso lo dejamos para los baños. Y bueno, yo trato de traerla de Río Cuarto y la seño, que recién hablo, también la trae de Río Cuarto, momentáneamente hasta que tengamos solución con el tema de la bomba. Que no es que está rota, sino que bueno, se ha deforonado el pozo y bueno, sale barro.